Buenas tardes a todos, bienvenidos al track número 9 sobre innovación educativa que ha comenzado en las sesiones de esta mañana. A las 10 de la mañana os agradecemos mucho vuestra presencia y vuestra participación en el Congreso. Mi nombre es Ana Iglesias, soy la coordinadora de esta mesa redonda en la que nos encontramos y si os parece comenzamos por la presentación de las distintas comunicaciones que se van a llevar a cabo durante este año. Tengo a mi izquierda a Melónica Basilota, representación también junto con su compañera Ana García Barcácer que va a presentar la comunicación How Elementaries School Students Evaluate the Learning Strategy of Collaborative and Project Using ICP. Bueno pues, como ha dicho Ana, la comunicación la presento junto a Ana García Barcácer, profesora de Facómetro Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de aquí de la Facultad de Educación. La he titulado así, cómo evalúan los niños de primaria, los alumnos de primaria los proyectos colaborativos con DIC como estrategia de aprendizaje. Nos hemos centrado en la evaluación de estos proyectos porque consideramos que son cada vez más una realidad en las aulas, cada vez en los coles se desarrollan más experiencias de este tipo, proyectos, y porque los profesores asumen que estas experiencias desarrollan no solo las habilidades cognitivas de los alumnos, sino las sociales y emocionales. Con este estudio pretendemos principalmente analizar la satisfacción de los alumnos en relación a sus experiencias, de aprendizaje mediados por el uso de las tecnologías. Y bueno, comentarles que esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Educación, cuya directora es ella, Anarza Alcácer, y se sembran el análisis de metodologías colaborativas. Bueno, como introducción al tema, decirles que las metodologías colaborativas cada vez están cobrando mayor auge y proyección en la innovación educativa, se basan en el principio de aprender haciendo, y se caracterizan por abordar aspectos claves del currículum. En este contexto, las FIC, la incorporación de los soportes tecnológicos, pueden hacer que estas características del aprendizaje colaborativo sean más efectivas, aumentando, reforzándose la comunicación y la interactividad. Si nos centramos en el estudio que llevamos a cabo, pasamos una escala, una escala de evaluación, un cuestionario, en un centro educativo de Valladolid, en el que se estaban llevando a cabo experiencias colaborativas, proyectos concretamente, los dos proyectos que se estaban llevando a cabo, uno es la flor roja con el tallo verde, y la otra era Monster Factory. Vale, son dos proyectos que tratan de estimular la creatividad del niño. En la flor roja con el tallo verde se trata de un proyecto colaborativo, que consiste en la construcción de un cuento, y en Monster Factory el proyecto se centra en los alumnos que dibujan monstruos, los describen, los colorean, o a los otros proyectos que tratan de estimular la creatividad. La evaluación se realizó con una escala, una escala que hemos denominado como ALU, ACOTIC porque es aprendizaje colaborativo a través de las TIC, ALU porque va dirigido al alumnado, alumnado de quinto y sexto de primaria. Esta escala fue diseñada por el equipo de investigación, con esta de 20 ítems en formato diferencial semántico, una escala de 1 a 7. Las viabilidades de la escala, hallada a través del estadístico alfa de Cronbach, fue de 0,9, un resultado bastante bueno. En cuanto a la análisis factorial de la misma, utilizando la rotación Barimax, nos permite tomar cuatro componentes, que explican el 59,32% de la varianza. Los cuatro componentes son los siguientes. Satisfacción con el aprendizaje, definido por 7 ítems de los 20. Otro de los factores es la organización del trabajo, definido por otros 7 ítems. Generación y colaboración, serían 5 ítems de la escala. Y comprensión de la actividad, estaría definido por un ítem de la escala. Además de los 20 ítems, queríamos completar la escala con tres preguntas abiertas. Con el objetivo de profundizar un poco las opiniones de los alumnos, y que contestasen con sus propias palabras a las siguientes tres preguntas. ¿Qué es lo que más te gustó del proyecto? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Y qué problemas encontraste? Bueno, en cuanto a los resultados, si nos centramos primero en los 20 ítems, en el diferencial semántico, obtuvimos 140 respuestas de alumnos de 15 y sexto de primaria. Había 76 niños y 64 niñas. En cuanto a los proyectos, pues 47 no nos indicaron en qué proyectos estaban participando, 69 contestaron que estaban participando en el proyecto Monster Factory, y 24 en el proyecto La Flor Roja con el tallo verde. En cuanto a los datos de la escala, en el escenario podemos afirmar que la valoración de los niños es bastante positiva, sobre un promedio de 5,75. Vemos las medias y las debilaciones típicas, que son todos los ítems, de la escala, los 20 ítems, y las medias y las debilaciones típicas. Realizado el análisis factorial, los datos nos aportan puntuaciones medias entre 5,57 y 6,04. Podemos observar que el factor mejor valorado es organización del trabajo. Esto quiere decir, lo vemos aquí, vemos los cuatro factores, y el mejor valorado es organización del trabajo, y que obtienen mayor media. Esto quiere decir que los profesores han transmitido las instrucciones con claridad, han orientado al alumno en la tarea. Ese es el factor que me ha hablado así. En cuanto a las preguntas abiertas, las tres preguntas abiertas, obtuvimos 87 respuestas por parte de los alumnos. Para ello, para realizar el análisis, recubrimos el análisis de contenido, establecimos unas categorías, y estos han sido un poco los resultados. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, pues lo que más les gustó, a 38 concretamente, fue el desarrollo de diferentes actividades propias de los proyectos. Por ejemplo, en Monster Factory, les encantaba dibujar a los monstruos, o colorearlos, describir las características de cada uno de ellos. En la flor roja con el tallo verde, pues contar el cuento, ¿vale? Las actividades propias de los proyectos. 16 de ellos nos firmaron que lo que más les gustó fue el uso de la tecnología, el uso del portátil, el uso de diferentes recursos, de aplicaciones. 9 de ellos nos dijeron que lo que más les había gustado era trabajar en equipo, ¿vale? En cuanto a lo que más les gustó, de las 87 respuestas, obtuvimos únicamente 39. 40 de ellos nos dijeron que todos les había encantado, o sea, que no había nada que no les hubiese gustado. Y de los 39 tuvimos 26 que nos contestaron que lo que menos les había gustado eran las actividades, lo mismo, por la inversa, ¿no? Actividades propias de los proyectos. 8 nos dijeron que lo que menos les había gustado era la actitud de algunos compañeros, pues que hablaban mucho, que no les dejaban trabajar. Y 3 de ellos, únicamente, dijeron que lo que más les había gustado era la tecnología, pero relacionado con problemas técnicos, pues porque el ordenador iba lento, porque la conexión les fallaba. En cuanto a los problemas que tuvieron, vemos en el gráfico que un 36,41% de los alumnos no encontraron ningún problema. El 31,37% de los alumnos encontraron problemas técnicos relacionados sobre todo con la conexión y el 20,23% otros problemas relacionados con la falta de tiempo, falta de organización, falta de colaboración en el equipo. Y bueno, para construir, vamos a considerar que la metodología ampliada se ha vivido de forma satisfactoria entre los alumnos, que estaban contentos, les había gustado trabajar de esa manera. Y bueno, consideramos que la incorporación de las tecnologías, de los aportes tecnológicos de las experiencias, a pesar de los problemas técnicos, pueden contribuir, pueden aumentar la extracelidad, pueden reforzar los canales de comunicación y facilitando también lo que es la retroalimentación por parte del profesor. Eso es todo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.